hola a todos compañeros cazadores cómo están bienvenidos a un nuevo episodio de monster hunter rice y bueno en este episodio obviamente ahí como ven estoy disfrutando de una de un descansito ahí junto con el búho el felín y el cani bueno hoy también vamos a ir contra un enemigo ya contra un enemigo que es azul no sabía que podía hacer eso guau qué hermoso no me gusta me gustó eso me gustó me gustó la verdad nunca pensé que podía hacer eso wow bueno hoy vamos a encontrar un enemigo que salió salió en el monster hunter 3 o portable 3 obviamente de nuevo de la tercera generación que es la verdad que a mi parecer a mí en lo personal me hace doler la cabeza así de simple no tengo otra palabra para expresar lo que siento por este este me hace doler la cabeza es mi némesis en este juego voy a comer y ahí nos vemos contra este desgraciado que en lo personal es muy rápido para mí es muy salvaje muy atrevido ya ahí estamos con la cinemática de los llanos salinosos el reino de creo que de asolado llamo de lenguas guau no llamo de lenguas acá hay varios monstruitos de la quinta generación que son del word que son los que esto don que se parecen bastante al barro da ojo se parecen a su forma juvenil del barro no puedo creerlo los que hay en este juego wow pero como siempre traviesos curiosos como los gatos que son pero perdieron la apuesta y ahí sale el abusivo desgraciado horrible asqueroso que nunca se baña pero del parado del parado no reacciona muy bien vamos a ir enfrentando este maldito desgraciado bueno no sé cómo será mi pelea ya que ahora domino un poco más o menos es que cuando yo me frente por primera vez me lo enfrenté obviamente por primera vez y me me dio one shot que no no me puedo olvidar hasta ahorita y bueno la cuestión es que lo llevo así así que voy a conseguir mis pajaritos a ver cuánto duro con los pajaritos puestos partos muy bien compañeros ahí estamos con ya bueno el barro nos encontró a mí a nosotros en vez que nosotros le encontremos a él bueno vamos a coger unas cuantas cositas que tenemos aquí y vamos a darle duro vamos carajo en el world ojo en el world se me hizo bastante fácil este monstruo pero aquí aquí es otra historia obviamente así que como ya les dije no hay que no lo tengo que subestimar porque aquí es una basura al menos que me que éste está para esta esta batalla sea todo lo contrario excelente así vamos vamos es un movimiento que tiene son bastante impredecibles y especialmente eso que parece un tren bueno qué pasó se transformó un tren no excelente lo tumbo o qué te pasa qué te pasa ese trencito ese trencito ese trencito es un trencito miren nada más qué desgracia y encima se va cuando pongo los bichos de trampa ah qué desgracia es como si supiese qué es lo que voy a hacer vamos y salto y salgo todo es bastante rápido no lo creo no lo creo en el world no es tan rápido ni en el 3 ultimate ni en el 3 ultimate vamos a romper este barro oye si tengo los codopteros vamos vamos y en nada más ese tren ese trencito ese trencito vamos excelente vamos no 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 me la vas a hacer ahora ay me la hizo nuevame ay no te creo men me desmayo oh dios santo muy bien acá está nuevamente 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 encima todavía burbuja el desgraciado ok lo bueno es que en este juego en este juego el barrot no te envuelve con una en un muñequito de barrot sino que ahora te lentea el el movimiento y la verdad es que parece curioso pero la cuestión es que es una esa 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 temática de que le pusieron le pusieron al barro de esa esa impureza ahora ya cambia la cosa que me que un medicamento sino no voy a resistir aj encima me induce la plaga de agua es que esta es que esta porquería es fuerte aun yo no se con que con que arma es este vulnerable en lo personal yo lo estoy intentando con la hacha cargada no lo he intentado con otra arma así que habrá que verse lo que lo caiga encima de mi se va se va vamos vamos ay no se me fue se me fue el filo tengo que llamar al canin no lo puedo creer hasta el canin le impide el paso wow eso está bravo oh oh me estampo contra la pared es no men golpea duro ay no pucha que oh demonios men es es un monstruo jodido bueno vamos muy bien ya estamos nuevamente con este man dos veces nos esta reventando todo No vamos a permitir una más Vamos Y luego cuando menos lo necesito Vamos, suéltala, suéltala, suéltala Bien, les di todos, les di todos Vamos, tranquilízate Miguel, tranquilízate Nosotros lo logramos, nosotros lo logramos, nosotros lo logramos Se venía con todo, nuevamente Ya Muy tarde, muy tarde, muy tarde Ya no tienes mucho bardo Así que todos mis ataques ahora sí te van a hacer bastante daño Y no, no se va a ir todavía Si no se va en bardo más todavía, el desgraciado Uy Este es el monstruo que más me está haciendo sufrir en este... en este... en este... monstruo bajante Y mira nada más Ah, mira, ahí está... ahí está muriendo por fin Por fin, se muere Mira nada más, se escondió debajo... del... del lago, qué desgracia Y ataca de una forma rápida O sea, por eso pienso Pienso, ojo Que la mejor arma para este monstruo sería la... 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 la doble espada Como ustedes sabrán, la doble espada es bastante rápida Entonces, yo creo que sí le haría una gran... una... un... un considerable daño Pero como no tengo una... doble espada Así que vamos a tener que ir con achacada O sea, sus movimientos son rápidos, ¿no? No hay... no hay este... duda alguna de esas Y ese... ese... ese coletazo también Y otra cosa que me faltaba acá también son... era la monta Weaver ¿Dónde está la monta Weaver? ¿Dónde está la monta Weaver? ¡Fuego, no sólo! ¡Ahora mira nada más! ¡Uy! ¡Escontenido el degracia! ¡Noo! Entonces, eso es muy rápido Tú nada más, Mr. Night Sky Ya miren ¿Por acá estaba viendo algo? Ahí está Entra, entra, entra Eso ¡Ay, maldición! Pensé que nunca se iba a morir Muérete, desgracia ¡Ah, maldita! Es el monstruo que más me ha hecho sufrir en todo este juego, maldito Es mi némesis, totalmente némesis Pero puede, puede que haga una revancha contra este desgraciado con la doble espada Obviamente que cuando tenga una doble espada, que tenga un filo considerable Ya que esta chacarata no tiene mucho filo, que digamos Me falta mejorarla, todavía alguna, una mejora más Para que pueda tener un filo verde considerable Con martillo, la verdad es que no me va bien el martillo En estas últimas generaciones Pero, eh... Ya a la hora que aparezca el culo y aculado, agateón ¡Ah, mira! Se nos ha desbloqueado Supongo, supongo que una misión urgente Aquí dice, acabamos de recibir informes urgentes del frenesí Se acerca al templo olvidado Vamos a tener, creo que El siguiente episodio Creo Ojo Va a ser Frenesí Sí Parece que sí Me parece No me acuerdo ¿Qué tal? Frenesí Siguiente episodio Frenesí, compañeros Frenesí Pero, 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 pero Ese frenesí Va a tener que esperar Hasta el siguiente Bueno, de acá unos Tres o cuatro Cinco episodios Porque Necesito presentar Más monstruos Más Bueno, obviamente Que me den one shot Como el barro No creo que me den tanto Pero ya Bueno, compañeros Espero que les haya gustado el video Me mató tres veces No, dos veces Y bueno Y bueno No olviden darle Dale like Suscribirse al canal Compartir el video Con las personas Que más les guste Ver este tipo de contenido Especialmente Desde el último Monster Hunter Y bueno Comenzará Hasta la próxima Adiós, adiós Cuídense Chao